Bienvenidos a EOI, Escuela Organización Industrial. Gracias por venir a la mesa redonda sobre experiencia de cliente, visión desde diferentes sectores. Mi nombre es Ramón Gurriarán y soy el director de programas del área de Business Management Education, en los cuales se incluye esta iniciativa, que antes de presentar a las personas, a los invitados, que van a estar presentes a la mesa redonda, os quería comentar por qué hacemos esta mesa redonda y en qué se enmarca. Desde hace unos meses hemos puesto en marcha toda una iniciativa ligada al concepto de experiencia de cliente en la escuela, que tiene diferentes partes. Tiene una parte de divulgación, mientras que se incluye esta mesa redonda de hoy y otros actos que ya hemos desarrollado y que seguiremos desarrollando. Una parte, lógicamente, como escuela de formación y hay un programa ejecutivo que vamos a comenzar próximamente sobre este concepto, que comenzaremos en el próximo mes de marzo y que es el tríptico que hemos entregado a la entrada. Queremos también potenciar todo lo que es el network de las personas vinculadas a este concepto, que es bastante nuevo. Lleva unos años, pero en los últimos años y en los últimos meses ha ganado mucha relevancia el concepto de experiencia de cliente, lo cual nos satisface. Cuando hicimos esta apuesta por esta iniciativa, pues veíamos que estaba ahí y que creíamos que tenía su sentido. Y luego poder desarrollar también actividades de investigación ligadas con el concepto de experiencia de cliente y lo que esto supone para las empresas. Por lo tanto, la mesa de hoy se enmarca dentro de esta iniciativa en la parte de divulgación. Y para ello hemos pensado que nada mejor que contar con diferentes empresas en diferentes sectores. Y voy a pasar a presentar a las personas que hoy nos acompañan en la mesa. Por un lado, primero Javier Montes, que es el director del área de servicio al cliente de ING Direct y miembro de su comité de dirección, con lo cual ya dice mucho de lo que supone este concepto dentro de ING Direct, que es uno de los bancos referentes y que todo el mundo tiene en su mente. Bueno, Antonio Fontanini, que es moderador y que algunos conocéis. Antonio es profesor de la escuela y también va a ser profesor en el programa de experiencia de cliente. Víctor Fernández Cintrano, que es el consejero director general de Roommate Hotels, que es una cadena hotelera, que luego os comentaré con detalle. Y tuve la oportunidad de coincidir con Víctor hace unas semanas en un desayuno en un medio de comunicación. Y habló él, sin haber hablado de que teníamos en marcha esta iniciativa, comentó lo que estaban haciendo ellos en relación con la experiencia de cliente. Y le comenté que estábamos montando esta mesa redonda y acepto, encantado, el poder estar aquí. Muchas gracias también. Y Javier Gallardo, que es el director de experiencia de cliente, además. Director de experiencia de cliente y control de operaciones en SAGE, que es una compañía, igual que tenemos banco, hoteles, SAGE es una compañía de software, de servicio, al final, a empresas. Con lo cual, tenemos una panorámica diferente y nos permite ver lo que supone este concepto, no solamente como muchas veces se asocia al retail, al comercio minorista o a la actividad minorista, sino en actividades que no tienen por qué ser así. Nosotros todos, todo esto, entendemos, lo que vamos a tratar hoy aquí en la mesa, y cosas, lógicamente, que no va a dar tiempo a tratar en la mesa, es lo que vamos a desarrollar en ese programa ejecutivo. Un programa donde nosotros entendemos la experiencia de cliente como un concepto transversal, una empresa que no es un concepto puramente de marketing, como se asocia muchas veces, como alguna gente lo asocia, el concepto de experiencia de cliente ligado únicamente al marketing, sino creemos que es un aspecto que atraviesa a las empresas de adelante y atrás, desde la definición de su estrategia alrededor del cliente, de cómo, realmente, un aspecto de marketing comercial, una parte de operaciones, de cómo diseñar las operaciones para lograr esa experiencia, una parte de cultura, de empleados, de todos los colaboradores, para poder poner en marcha esa actividad. Evidentemente, y creemos que es una parte fundamental a día de hoy, todo lo que suponen los diferentes canales y el mundo digital en la experiencia de cliente, y una parte final que vamos también, que hemos introducido en ese programa sobre, en el B2B, yo y 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 yo, que es más en ese ámbito, de las actividades o la experiencia de cliente para empresas, no solamente para el consumidor final, sino para empresas, la importancia que eso tiene. Yo no voy a robar más tiempo, voy a agradecer, sin duda, tanto a Javier, a Víctor, a Javier, vuestra presencia, a Antonio no se lo agradezco porque es como de la casa, entonces estas cosas están mal, pero Antonio es como un amigo, entonces siempre el agradecimiento que viene viene del suyo. Y nada, ya le dejo la palabra a Antonio, muchísimas gracias. Le doy un aplauso. Buenas tardes. No sé si lo habéis entendido, pero hemos venido a divertirnos esta tarde. Queremos daros una experiencia de cliente interesante, si no, ¿a quién va a comprar nuestro máster, Ramón? Por eso intentemos divertirnos y pasarlo bien en esta hora que tenemos delante. Bueno, yo me pongo ahora el sombrero de profesor para poner un poco en el escenario de lo que es esta experiencia de cliente de lo que todo el mundo hablamos. No es una cosa nueva, de hecho en el año 71 ese señor Alvin Toffler ya hablaba en este libro de Future Shock de Mark de Industria Experimental, hablaba de Experiential Industry. Por lo tanto, ya entonces estaban buscando una manera para que las marcas estuvieran más cercanas a los clientes, pero no es un concepto nuevo. De hecho, el libro de lo que todos nos hemos embebido a partir del año 99 sobre lo que es la experiencia del cliente, la economía del cliente, es este libro de aquí que se llama The Experience Economy, escrito por Joe Pine y por James Gilmore, donde prácticamente nos explica que cualquier empresa debería montar como un escenario donde los clientes son los actores junto con ellos de este escenario, de esa experiencia común. Y esto ha llegado muy lejos desde el año 99. De hecho, él pintó aquí esta figura donde él contaba que desde el principio, una vez que hemos pasado del marketing de productos al marketing de servicios, el siguiente salto era el marketing para las experiencias. Las grandes empresas, las empresas de éxito, conseguían eso, este milagro, conseguían transformar una commodity, a veces, en una experiencia. Y por lo tanto, ponían a añadirle un valor brutal en este proceso. De hecho, aquí tenemos un ejemplo, el milagro de Starbucks, que es una de las empresas que ha innovado, no tanto en el café, sino en el modelo, en el modelo de negocio de las cafeterías, por lo menos en Estados Unidos, y luego en el resto del mundo, donde una commodity, un latte, que en una tienda te lo encasquetan por cinco dólares y medio, en origen cuesta bastante menos. Eso es un poco el milagro de la transformación en una experiencia. Cuando hablamos de experiencia, naturalmente, todos pensamos en experiencias como la del Circo del Sol, de estos océanos azules, donde la competencia casi es irrelevante. Y luego tenemos a ese señor, estamos avanzando en el tiempo, que se inventó el Apple Store, la primera tienda se instaló en el año 2001, en Virginia, en un centro comercial, porque quería dignificar la venta de lo que podíamos llamar ordenadores. Hasta entonces, no era una gran experiencia comprar un ordenador. Por lo tanto, el Apple Store marca, naturalmente, un hito importante en esta experiencia de clientes. Entonces, en el año 2008, Seth Godin da un paso más. Y dice, bueno, sí, esto de las experiencias está muy bien, pero aquellas empresas que creen tribus, pues, han conseguido un paso todavía más. Esto explica por qué la gente, pues, se tatúa la marca de su marca preferida en su cuerpo. Sí, conocíamos a los hinchas del Madrid, no sé, en Italia, los marineros, los prisioneros, se pintaba mamá, te quiero, no sé, ese tipo de cosas, pero nadie se pintaba la marca Toyota en su cuerpo. Desde Harley, sí, empiezan a dar este paso. Y eso explica por qué un motero, no sé cuántos de ustedes aquí son moteros, ¿quién va en moto aquí en la sala? Bueno, somos tres, ¿eh? No sé si esto es la, si esta es una estadística que puede valer, pero, ¿alguien de ustedes tiene una Harley Davidson? De los dos que están aquí. Si no, me rubiré la charla, si no, digo, estamos perdidos. Entonces, lo puedo decir, sin que nadie me tire un tomate, que solo el concepto de tribu explica por qué un señor puede gastar tanto dinero en una moto que es apestosa de, en el sentido del humo que tira es lentísima y es carísima. Pero claro, eres parte de una leyenda, eres parte de una tribu. Cuando sientas encima de tu Harley, eres parte de otra cosa. No compras una moto, compras pertenecer a una tribu. Eso es el gran concepto de experiencia. Y hemos visto, lo hemos inventado aquí en las escuelas de negocio, algo que tenemos que vender. Eso es como hace esta señora vender luego el máster bien caro, ¿no? Que el brand value, el valor de la marca, es directamente proporcional a la conexión, a este engagement que tenemos con nuestros clientes y al final el marketing de hoy es un marketing de tribus. Las empresas que de verdad hacen esto y que lo hacen muy bien. Aquí hay dos conceptos y de verdad tengo cinco minutos para hablar de esto. El primero es que nuestra cultura, la cultura de nuestra empresa, es nuestra marca y luego veremos y luego veremos otro concepto, que la persona es la marca. Nosotros podemos hablar de ING Direct, de SAGE, de Roommate Hotel, pero al final el que te atiende es una persona física. Tú puedes tener una marca poderosísima, pero si luego el gestor, la persona, el elemento de la verdad es mala, pues te fastidia la experiencia de cliente, la experiencia de marca entera. Por lo tanto, lo de Your Culture is Your Brand es uno de los conceptos básicos de esto y eso lo escribe Tony Sieh, que es la persona más innovadora bajo mi punto de vista en el mundo online, que lo veremos enseguida. Cuando hablamos de experiencias de clientes físicas, hablamos, todos sabemos a qué nos referimos, aparte del Circo del Sol, hablamos de Starbucks Coffee en muchos establecimientos, hablamos de Nespresso, Nespresso ha creado un club, para poderte tomar un café Nespresso tenés que pertenecer a un club de alguna manera. Nike, Nike en Nueva York, en la Torre Trump tiene un sitio donde la gente se hace las zapatillas personalizadas y te la mandan a tu casa en un par de semanas. Samsung en Nueva York tiene una tienda donde solo se experimenta, donde no puedes comprar nada, solo experimentar. Y todo eso es, digamos que es fácil, Newman Marcus es una tienda de súper lujo donde las clientas, son casi todas chicas las que compran ahí, pues son las jefas, son las de las dueñas de la empresa. De hecho, los managers dependen de los comerciales y los comerciales de sus clientes. Hay referencia de clientes tan total que son los que mandan de verdad en la empresa. Bueno, se gastan algunas hasta 4 millones de dólares al año, por lo tanto, son clientes que pueden permitirse ser jefes. Bueno, cuando antes os he enseñado el Joe Pine y las tres dimensiones que hemos visto antes, no se ha advertido del peligro que tiene este hombre. Este hombre acaba de lanzar un nuevo concepto, el multiverso, que podríamos traducir fácilmente al multicanal, pero básicamente él dice yo me ocupo de cosmología y ahora las empresas del futuro que quieran de verdad tener una relación extraordinaria con sus clientes tienen que estar presentes en estos ocho mundos. No sé si este señor se había fumado algo antes de hacer esta presentación, pero aquí os he dejado, aquí tenéis un link con su charla en una feria de hace poco, se tiene en Amsterdam, el MOMO, donde cuentan estos ocho mundos y él dice la empresa que no entienda esto, pobre de ella, ¿no? Pero tenemos que estar en la realidad, en la realidad aumentada, en la realidad alternativa, en la realidad distorsionada, en la virtualidad, en la virtualidad aumentada, en la virtualidad física, en la virtualidad espejada, mirrored. El que me pregunte algo sobre esto, no me provoque que nos quedamos aquí la tarde entera para explicar eso y no lo conseguiré porque yo también no es que lo tenga tan claro, ¿no? Pero mejor escucharla a este señor en esta charla que dura 50 minutos y lo entenderéis seguro. Pero básicamente el mensaje aquí es que el mundo es cada día más complejo porque el momento de la verdad ahora empieza en Internet para casi todas las marcas, sean físicas, sean online y hay multicanales de contacto, por lo tanto, la experiencia tiene que ser multicanal. No sé si en esos ocho mundos pero multicanal. Y llegamos a las experiencias online. Cuando hablamos de experiencia de cliente online hasta que lleguemos a lo que mi amigo Carlos Jiménez que es un poco loco dice que los ordenadores deberían detectar tu estado de ánimo, entonces consolarte, hacerte sentir el olor, sentir los cinco sentidos y darte una experiencia como de verdad mereces, hasta llegamos ahí. La empresa, la persona que ha entendido más esto es este señor, se llama Tony Sieh, es el capo de Zapos y es una empresa que vende zapatos pero vende zapatos online y lo vende de una manera muy divertida, muy divertida. Es una empresa que tiene dos grandes dos grandes características, diría, el customer service y la experiencia de cliente y luego la cultura, una cultura de verdad orientada a divertirse mientras trabajan. Esto hemos visto que suele ser muy beneficioso para la marca. Bueno, ellos fueron comprados por Amazon por 856 millones en el año 2009 y no precisamente por los zapatos que vendían, en Amazon tienen todos los zapatos del mundo, pero no tenían la cultura y las ganas de, no sabían fichar como esto, no sabían, no tenían tanta evangelización como Zapos y por eso es una tienda, es una empresa que todo el mundo nos inspiramos en ella y nosotros organizamos visitas a Zapos como los religiosos organizan visitas al Vaticano para visitar al Papa, nosotros llevamos la gente a visitar Zapos en Las Vegas para que vean cómo de verdad se puede montar un negocio online y que la gente esté muy divertida. Ahí, por ejemplo, en el call center de Zapos normalmente cuando alguien pregunta por algo la respuesta es sí. He comprado esos zapatos, devuélvalos a nuestro cargo además. Nadie pone en duda que tú tienes razón. pues han roto un poco el servicio online y por eso nos inspiramos en ellos. Lo que en el fondo espera nuestro cliente de nosotros es lo que Guy Kawasaki en este libro habla enchantment o delight. The heart of changing hearts, minds and actions. Los clientes quieren que se sentísse muy cómodos con nosotros y como veremos más adelante si nuestros invitados no lo salgan a colación lo sacaré yo por eso estoy aquí tengo que ganarme el sueldo pues hablaremos de qué significa de verdad el servicio al cliente qué aprecian de verdad los clientes en este servicio y el concepto de Grey Delight es algo que deberíamos ofrecer a nuestros clientes porque sí porque nos gusta como somos generosos y como hacemos cosas por el placer de hacerlo como sorreguimos a alguien sin pedir nada a cambio ese es el concepto que sale de este libro bueno por mi parte espero que cumplido con los cinco minutos vuelvo a sentarme y empezamos a pues a presentar a nuestros invitados a mi izquierda tenemos al Chief Experience Officer a que suena mejor de tu caso acabo de nombrar Chief Experience Officer para que nos cuente quién es y en ING cómo se vive esto de la experiencia del cliente muy bien bueno muchas gracias gracias por por invitarme hoy aquí y es un orgullo poder hablar aquí de lo que hacemos en ING para quien que no conozca exactamente lo que somos somos un banco que lanzó en España hace 13 años gestionamos 30.000 millones de euros en España tenemos más de 2.700.000 clientes bueno eso un poco somos mil empleados son los grandes números de lo que somos y para hablar de lo que somos de lo que es ING yo creo que es necesario decir que además tenemos el orgullo de tener nuestros clientes nos valoran muy bien tenemos el NPS más alto del sector financiero con una enorme diferencia con el siguiente competidor es algo que llevamos con mucho orgullo y que creo que es la clave del éxito que hemos tenido en España en estos 13 años eso y que estamos muy muy contentos con lo que hacemos y como tratamos a nuestros clientes por eso bueno venir a hablar aquí para mi es un es un placer si el NPS creo que quiere decir el Net Promoter Score todo el mundo sabe lo que es el Net Promoter Score no bueno el Net Promoter Score es un concepto académico donde prácticamente le preguntamos a 10 clientes quien de ellos en base 10 recomendaría comprar nuestros productos a sus amigos los que te contestan 9 y 10 son tus promotores lo que te contesta 7 y 8 son neutros lo que te contesta de 0 a 6 son tus detractores quitas de los promotores los detractores tienes un porcentaje de tu base de cliente que son tus Net Promoter Score , hemos aprendido que cuanto más alto es este valor más crecimiento tiene más crecimiento neto tiene tu empresa por lo tanto tener un Net Promoter Score en chicha significa que tú muy calurosamente recomiendas a un amigo comprar un producto o un servicio pero por qué crees que en ING Direct la por qué la gente va a ING Direct porque dais una experiencia de cliente brutal o por precio porque yo soy cliente tuyo el precio es parte de la experiencia de cliente cuando hablamos de experiencia de cliente nosotros es un concepto es un concepto amplio que bueno yo cuando cuando lo cuento al equipo yo el equipo que tengo la suerte de liderar es todo el equipo de servicio al cliente que es todos los canales internet móvil call center oficinas y todo con la parte de experiencia de cliente transversal a todas las áreas porque para nosotros es crítico como decías antes cuando se lo cuento a ellos les digo esto es como una relación personal estamos hablando de experiencias de gente en la relación entre gente nosotros con nuestros clientes es como una relación personal tienes que tener tres cosas yo les digo a ellos tenemos que tener primero algo atractivo que sea atractivo para que un cliente se acerque a nosotros ¿vale? eso en una relación personal pues eso tienes que ser más o menos atractivo o con facilidad de palabra o gracioso o tener dinero algo que hace que otra gente se pueda acercar a ti ¿no? y para nosotros pues esos son los productos que tenemos que son muy competitivos no necesariamente los mejores en precio pero sí que son competitivos son justos son transparentes son sencillos y son consistentes no andamos cambiando la estrategia somos muy consistentes eso es algo necesario para que el cliente se acerque a nosotros así lo vemos pero no es suficiente pues si eres una persona tremendamente atractiva y bueno pues tienes una relación de pareja pero luego en el día a día eres un desastre llegas tarde a casa todos los días llegas estás todo el día de jugar con los amigos la relación de pareja se va a pique pues eso es nuestro día a día con nuestros clientes en el día a día intentamos que los clientes sientan que son dueños de su dinero sientan que es fácil operar con el dinero que no necesitan de un banco que les asesore que ellos pueden manejar su dinero por eso intentamos que los canales sobre todo de internet de canal móvil sean canales tremendamente sencillos de utilizar que el diálogo con el cliente pues igual que el diálogo entre personas que cuando llegues a casa le hables a tu mujer de lo que le interesa hablar pues con el cliente intentar hablar de lo que el cliente quiere escuchar de lo que le puede interesar de lo que es una prioridad para él y también muy importante en el día a día para nosotros que los procesos sean muy limpios muy fáciles todo muy sencillo rápido y fácil y claro para el cliente eso es todo el día a día también creemos que a base de esa experiencia de día a día tampoco solo con eso seríamos capaces de retener a los clientes puede ser un marido ejemplar llegas pronto a casa todos los días bañas a los niños les das de cenar y aún así puede haber un momento en el que la relación requiere algo más es para nosotros lo que llamamos los momentos de la verdad es cuando el cliente tiene un problema básicamente cuando un cliente tiene un problema el objetivo para nosotros es crear en él una experiencia memorable eso es lo que en una relación de pareja pues podría ser organizar un viaje a donde sea o una cena romántica de vez en cuando que siempre queremos dejar huella en el cliente queremos que haya cosas nuestras que al cliente se le queden grabadas y eso el momento más importante probablemente de llevar al cliente es cuando tiene una incidencia y de hecho el índice de recomendación de los clientes después de una incidencia es de 8,3 que es algo imprensable si he tenido un problema bueno pues es que gestionamos ese problema de tal manera intentamos gestionar de tal manera que el cliente efectivamente después de eso es como pues también tiene que ver con la relación de pareja como hay una cuerda que se corta y cuando luego se une se une con un nudo y entonces la cuerda es más corta estamos más cerca después de una incidencia estamos más cerca del cliente es lo que intentamos hacer y bueno viendo los resultados que tenemos creemos que más o menos conseguimos conseguimos hacerlo con bastante razonable éxito pues hay clientes que tienen que direct mira lo mismo que los moteros luego a la entrada teníais tomates huevos y cosas más contundentes si alguien aquí cuenta malas historias podéis tirar apuntar bien a ver si me dais a mí que no tengo ni la culpa a ver Víctor tú eres el grande capo capo de capi de Room Made Hotel cuéntanos dos palabras sobre ti y que es para vosotros la experiencia de clientes bueno efectivamente muchas gracias por invitarme a este rato tan divertido que nos vamos a pasar tan bien y la verdad es que bueno comentarte que Room Made es una cadena hotelera muy reciente vamos a hacer este año nuestro sexto año pero aún así como empresa española ya casi la mitad de nuestras habitaciones las tenemos fuera de España y nos va bien yo creo que esto es una es una gran noticia ¿no? en el momento que estamos ahora y comentarte que o comentaros ¿no? a todos que qué importante o cuán importante es para nosotros la experiencia de cliente que el motivo de la creación de la compañía precisamente la razón el primer punto es ese es ese nuestro nuestro presidente y fundador Enrique Salasola bueno pues en un momento aun cuando parece difícil ¿no? que un sector tan maduro ya como el sector hotelero con compañías de tantos años pudiera haber hueco ¿no? para algo nuevo para algo diferente bueno pues lo encontró y él no era un empresario hotelero pero lo que sí era y sigue siendo obviamente lo que sí era es un yo creo que soy yo ¿no? que está haciendo ¿hay algún fantasma en la sala? ¿algún cliente insatisfecho de la escuela que está que está dando golpes mejor que entre y deje de castellarnos el audio por favor mejor que venga aquí el fantasma no sé yo si quieres apago esto pues si puede yo tú sigue yo sigue yo sigue bueno pues yo creo que como os decía la clave de todo esto es que él por su faceta profesional y como bueno por su faceta profesional había estado durmiendo miles de veces alrededor del mundo y eso precisamente es lo que lo que le hace crear desde esa experiencia de cliente una cadena que ofrezca cosas que él no había podido experimentar básicamente huir del estereotipo que se ha extendido los últimos 20 años de aquellos hoteles todo igual ya me despierto en Berlín o en París o en Madrid tengo la misma cama la misma tipo de habitación no sé muy bien donde estoy porque todo es idéntico desde su punto de vista de volver y desde el punto de vista de la cadena devolver la magia de viajar volver a divertirnos a sentir que el viaje es algo más que la experiencia del lugar sino bueno pues que tiene este hotel esta es la bañera redonda la cama no sé qué esta cuestión de algo diferente divertido que sea el hotel sea parte también de ese viaje es lo que Roommet pone en el mercado y también un poco la línea que tú contabas a un precio razonable yo creo que en este momento parte de esa experiencia del cliente es que también el cliente perciba que recibe más de lo que paga o por lo menos de una manera equilibrada ¿algún cliente aquí de Roommet Hotel? Hombre tú no vales es otro de los jefes aquí de la casa y otro también le preguntaremos ahora su opinión ah no tú no eres de ellos tendrá que contarle luego a ver qué opinión de todo eso porque es muy interesante ver dónde está la diferenciación lo que cuenta él me interesa más lo que cuenta un cliente de verdad por eso estamos aquí para que no nos engañen luego tenemos a Javier Javier que estuve aquí hace un par de años contándonos las maravillas de su empresa de SAGE en términos de experiencia de clientes y nos hicieron una presentación él y su colega Santiago Solanas que es profesor aquí en la escuela que nos interesó muchísimo fue muy divertido y a ver si te acuerdas si nos cuentas algo Javier cuéntanos sobre ti y sobre SAGE por favor Yo soy Javier Allardo soy el director de experiencia de clientes de SAGE y nosotros hemos llegado a utilizar la experiencia de clientes yo viendo la pirámide de cascontantes de US Spain yo me siento reflejado es decir él vio como un commodity cuando lanzamos los productos informáticos en España hace 25 o 30 años éramos Apple dentro de nuestro sector es decir no había nadie con un precio económico la contabilidad se llevaba en libros con los contables que escribían sobre el libro el producto tomó un papel en ese momento que era crucial para generar una buena experiencia como es el caso de Apple en estos momentos con iPad con su iPhone etc. al cabo de los años nosotros fuimos al servicio es decir colocamos muchos productos de contabilidad Conta Plus Factora Plus Nomera Plus todo Plus menos Canal Plus pues llevamos todos los pluses colocamos muchos entonces era sobrevivir o no vivir el hecho de tener otros ingresos asociados a esos productos que era el servicio es decir hace 15 años 10 años lanzamos servicios asociados a esos productos que lanzamos esos servicios pues llevan servicios más de valor valor añadido consultas técnicas ayudar a los contables en su día a día ayudar a las asesorías qué tipo de contratos tengo que hacer etc. pero eso también se acaba Joseph Paine lo pintó bastante bien y me siento muy reflejado en cuanto a la evolución llega un momento en el que el servicio también se agota entonces tienes que considerar como compañía tomar una decisión u otra ir a precio ¿vale? ir gastando clientes en precio o gastando clientes en experiencias como ING como las lo que Santiago siempre dice como si queríamos ser y esto fue un debate que tuvimos en el consejo hace 5 o 6 años una compañía de precio o de poesía queremos vender mucho barato y no cuidar a los clientes es decir tener un margen razonable con esa estrategia o queremos vender poesía es decir vender lo que ha contado muy bien Javier o lo que ha contado muy bien Víctor es decir que cliente se sienta a gusto que más que el cliente de ser un cliente pues sea parte importante dentro de tu negocio etcétera me acuerdo hace 5 o 6 años cuando empezamos en el concepto con el concepto pues fue lo primero que que tuvimos problemas vale a la hora de trabajar en esto era algo muy novedoso era en saber que era en sí la experiencia de clientes yo me acuerdo vino una consultora nos presentó una encuesta de experiencia no sé por qué la contratamos fue algo casual llegaron un día nos presentaron una encuesta nosotros en servicio pues teníamos unos índices de 8, 9 9 y pico en los últimos años en los últimos 4 años mayor que el 9,5% o sea 9,5 decimal en calidad de servicio en satisfacción las típicas preguntas de está satisfecho con el servicio prestado la ha atendido bien la gente que vale o sea no teníamos problemas ganamos un montón de premios con el center de oro no sé qué no sé cuánto premio más diferente etcétera maravilloso tuvimos un problema que fue que durante unos meses el plan general contable cambió bendito sea el cambio del plan general contable pero para nosotros fue algo muy muy traumático bueno decir nosotros estábamos dimensionados para atender 5.000 6.000 llamadas diarias con un call center de un valor o sea nosotros damos servicio a los asesores con lo cual la gente que está en nuestro call center es gente muy preparada con 10 años de antigüedad en la empresa es decir que conoce bastante bien la legislación quiero decir que no es algo que pueda hacer un outsourcing de un día para otro rápido y tener a 100 personas más o 200 o 1000 cuando acabamos esta etapa teníamos ciento y pico mil llamadas diarias en enero en febrero cambió el 1 de enero el plan general contable en el caso de todo gran hermano tenía mucho furor y teníamos más llamadas que gran hermano es decir nos llamaron de telefónica o no sé qué proveedor para decirnos y es verdad de ahí lo pasamos bastante mal me acuerdo que a los niños en el colegio los castigaban para llamar a Saje si había escuelas que tenían un contablus y a los niños cuando hacían algo mal y eso es verídico cuando hacían algo mal llamaban a niños en vez de ponerle así con los libros lo ponían al teléfono a llamar a Saje es decir imposible contacto imposible ¿qué pasó? nosotros en las encuestas de calidad seguíamos es decir nosotros después de la llamada siempre hacemos una encuesta en las encuestas de calidad siempre seguíamos con índices había bajado un poquito pero no mucho en vez de un 4,8 sobre 10 sobre 5 pues teníamos un 4,4 4,5 están contentos están contentos nosotros vivimos del servicio de la renovación de nuestros servicios y de la recomendación de los servicios de nuestros clientes cuando vino esta consultora lo que hizo fue una encuesta de momentos de la verdad y fue una encuesta de experiencia de clientes las preguntas no tienen que ver con ¿estás satisfecho con el servicio que acaba de serán preguntas de confío en la marca cada vez que tengo más contactos con la compañía estoy más satisfecho recomendaría en el PS recomendaría yo recuerdo en el comité que presenté yo era el sponsor de eso de Santiago y eso fue el mayor momento de la verdad para nosotros es decir no para para acompañar para nosotros pues tacharon de la consultora se ha equivocado como siempre no nos ha entendido esto es no puede ser se han equivocado han hecho las métricas mal etcétera etcétera y ese fue nuestro primer contacto con la experiencia del cliente es decir a partir de ahí salíamos fatal en la encuesta es decir había tres parámetros guau funcional y apestoso nosotros salíamos en todo lo peor con lo cual había una diferencia abismal entre 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 lo que las encuestas de satisfacción tradicionales al uso nos decían y lo que nos decía esa consultora con la metodología de experiencia de cliente parece interesantísima esa experiencia de hecho la constancia es en parte aquí y todavía utilizamos slides vuestras sobre esta experiencia ahí nos enteramos que uno puede tener una mala experiencia y estar muy satisfecho como en el caso de la señora esta que llega siempre primera a la rebaja del corte inglés ¿sabes? que hay una señora que en los últimos siete años es la primera que entra en el corte inglés de Goya y ella se pasa la noche allí y por la mañana sabe los trucos la gente le lleva una manta un gato comida para que esté para que esté la señora tranquila y llega siempre la primera tiene manager le invitan la prensa de corazón en fin esa señora tiene una experiencia espantosa pero consigue entrar la primera y se lleva pues el producto que quería llevarse bueno naturalmente aquí en el público estáis aquí para preguntar nosotros echamos a todos digo yo me tengo que agradecer de vosotros también a ver si alguien se anima y empieza a hacer preguntas yo tengo ahí a Patricia que me está mirando en Twitter y me han dado ya un par de preguntas pero vosotros sois aquí los actores nosotros somos aquí para serviros para darnos una experiencia de clientes memorable sostenible al menor precio posible por cierto si sigo preguntando yo tengo 800.000 preguntas hasta que ese señor me corte me diga ya está bien que son las 10 de la noche y viene el guardia como siempre venga que tengo que ir a dormir vamos a ver se puede hemos visto antes un concepto que he abierto que es el concepto de la persona en nuestra marca y os doy un dato más la correlación entre la satisfacción cliente con satisfacción con la persona con el gestor que le trae es 0.89 eso significa que el 89% de la satisfacción de un cliente se mide en base a la persona que te trata se puede dar un servicio memorable a los clientes sin enamorar a tus empleados como medís vosotros como que hacéis en vuestras empresas para tener empleados enamorados Javier esta misma mañana hemos tenido reunión de todo el área de servicio al cliente y justo el orden en el que contábamos que hemos hecho en 2012 el primer dato que les dábamos es el dato de engagement de los empleados que ha sido récord histórico en ING un dato espectacular y les decía si no tenemos eso no llegamos nunca si no tenemos gente que esté orgullosa de trabajar aquí no llegaremos nunca al segundo nivel que para mí es el segundo dato más importante del año el dato más importante para nosotros del año no es lo que hemos ganado el beneficio del banco y no es lo que hemos crecido el más importante como de satisfechos de orgullosos están los empleados el segundo porque es la clave del éxito como de satisfechos están los clientes la relación es vamos clarísima clarísima y es que además el contacto personal bien sea por teléfono bien sea en la oficina es el que determina en mayor medida la experiencia del cliente pero sin ninguna duda una mala experiencia en una oficina es el mayor motivo por el que un cliente cambia de banco una mala experiencia en una oficina de otra entidad y bueno pues eso esta mañana hablando con ellos les decía lo primero lo más importante así de orgullosos estamos de estar aquí lo segundo así de contentos están los clientes y como estas dos funcionan lo tercero viene solo los resultados comerciales pues también han sido muy buenos el día en que falle la primera pues empezará en cadena a fallar todo y que hacéis vosotros para que la gente se sienta tan orgullosa de llevar el pin aquí de ING Direct pues lo que hacemos es cuidar la cultura para que el empleado sienta que está cumpliendo una misión importante servir al cliente para nuestros empleados es una vocación y y le hacemos llevarlo eso con orgullo le hacemos sentir lo importante así es mucho más fácil si crees en el proyecto que estás haciendo lo vives con con mucho más ilusión con mucho más orgullo no nos hemos puesto de acuerdo él también está diciendo que la cultura nuestra marca de hecho la cultura se come la estrategia en el desayuno es decir que si tú no puedes tener una magnífica estrategia pero si no modifica la cultura de la empresa si no tienes gente enganchada con tu proyecto y committed con tu proyecto puede meter muchas estrategias te fallarán todas el concepto de la cultura como elemento básico y aglutinante de toda la empresa ¿nos queréis contar el secreto de vuestra casa? ¿cómo enamoráis a vuestros clientes? ¿les pagáis más? ¿les invitáis a toda la familia en el hotel? ¿qué hacéis? ¿a nuestro cliente o a nuestros empleados? a vuestra gente yo creo que evidentemente esa es la clave yo creo que la experiencia del cliente pasa precisamente por los empleados y a veces la verdad es que nosotros aplicamos fórmulas relativamente sencillas tampoco complicamos muchas cosas yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Javier contaba yo creo que para empezar todo pasa por la información hay que ser claros y contar las cosas como son como están funcionando la compañía las buenas y las menos buenas en la medida que los empleados el objetivo al final es hacer o conseguir que todos los empleados sientan que son dueños de la empresa ese es mi objetivo yo creo que es el objetivo de cualquier compañía y todo pasa por la información si tú sabes qué está pasando de dónde vienes dónde estás y hacia dónde vas te sientes parte del proyecto te sientes importante si además te sientes escuchado se te da oportunidad de plantear ideas de desarrollarlas todo eso te va de alguna manera metiendo en la cultura no es tanto sorprender por una empresa preciosa bonita con una imagen no, no yo creo que a todos nos importa mucho nos encanta sentirnos importantes saber que somos parte del proyecto y esa es básicamente la filosofía que aplicamos en Roommate desde el principio al final esto exige muchas horas mucho trabajo una estructura en nuestro caso muy plana en mi caso en el de Quique o el de cualquier alto directivo de la compañía te lo puedes encontrar cualquier día en cualquier hotel hablando con recepcionistas con las chicas que limpian o chicos que limpian habitaciones es más me encanta dedicar más tiempo a eso porque son precisamente ese eslabón que tiene el contacto directo con el cliente con esa experiencia por tanto me interesa saber cómo lo ve él o ella qué le ha contado ese cliente cómo puede aportar una idea una mejora y yo creo que eso nos retroalimentamos mucho probablemente yo alimento esa sensación de sentirse importante de esa persona y a mí esa persona me alimenta porque me da una información valiosísima para seguir desarrollando nuestra cultura nuestra estrategia más cosas ¿Cómo me dice esto me siento orgulloso de estar aquí normalmente nosotros tenemos un par de un par de métricas como puede ser en la categoría del best place to work es decir que siempre me imagino aparecéis en las categorías donde es el mejor sitio para trabajar o el turnover el concepto de que cuánta gente se me va cada año con respeto a lo que había antes ¿lo me dicen de esta manera o cómo lo me dice esto? La satisfacción de vuestros clientes de vuestros empleados perdona Si nosotros tenemos varias métricas efectivamente este año acabamos de ganar el premio del top employer del año 2013 también en 2012 el año pasado conseguimos el certificado de great place to work el primer año que nos presentamos internamente tenemos una una encuesta que realiza a nivel global todo el grupo ING para conocer el engagement de los distintos empleados en todas las unidades del mundo con preguntas similares que también nos sirve para para medir para tener un número de cómo está la gente de contenta y bueno ese es el número más objetivo luego es verdad lo que lo que comentaba es también es verdad que es importante estar cerca de la gente y que ellos te puedan transmitir directamente qué es lo que sienten y qué es lo que les gusta y lo que no les gusta de lo que hacemos Javier yo sé que vosotros en el Saje tenéis un call center extraordinario que todos los años yo a mis chicos de marketing me lo llevo para allá en caravana para ver la maravilla que tenéis ahí cómo os motiváis a esta gente cómo sois tan tan buenos pues aparte de coincidir con Javier y con Víctor en todo lo que han dicho el empleado al final es el que entrega la experiencia de cliente es decir a tus clientes nosotros como práctica dentro del call center hace años tres, cuatro años inventamos una que es el proyecto Pokémon Pokémon si tenéis niños y aunque no tengáis niños una serie de en la cual los Pokémon tienen poderes poderes para hacer algo especial la mejor compañía una de las mejores compañías a nivel mundial dentro de de la experiencia de clientes una compañía parte de Starbucks ING una compañía colombiana que se llama Seguros Bolívar que lo que hace es hacer que los empleados puedan saltarse todas las reglas establecidas dentro de esa compañía y atender con un valor de cliente a ese cliente teniendo un punto de vista de la rentabilidad pero también teniendo el punto de vista de la renovación o de la vida de ese cliente con esa compañía pero con ese concepto nos quedamos en una charla nos gustó entonces lo que hemos hecho es dentro de un call center que es algo más parametrizable con procesos con indicadores con sistemática con vas a hacer PIS y te miren la visión que hay de un call center lo que intentamos es dentro de ese call center que tiene esa regla provocar la anarquía es decir provocar que la gente se pueda saltar de una forma estructurada y planificada todos los procesos de la compañía en pro de un cliente y de una situación en concreto esto es el Pokémon al mes cada gente dentro de nuestro call center esto es una práctica dentro del call center tiene pues una batería de Pokémon que gastar hay un mercado negro incluso de Pokémon dentro de la compañía hay comodines hay de todo y lo que hacen es dar un servicio añadido por su cuenta y riesgo saltándose todo lo establecido por la compañía esto realmente aumenta por los índices de experiencia percibida y el engagement que hablamos antes del cliente con la organización no sé por enrollar no no estamos aquí para eso es importante hace otros años hace 5 o 6 años teníamos un servicio personalizado yo creo que la banca tiene banca privada etcétera tienes un interlocutor dentro del call center dentro de la banca presencial o lo que sea eso aumenta radicalmente los índices de permanencia de un cliente y de satisfacción de un cliente con una compañía nosotros teníamos eso lo que pasa es que era algo que iba en contra de la rentabilidad es decir dimensionar eso dentro de un call center es complicado como en el programa Pokémon hemos conseguido aumentar en bastante grado esa personalización del servicio y por ende los índices de engagement de renovación de fidelidad de nuestro cliente ¿Alguna pregunta en la sala? Sí aquí tenemos el capo de capi del programa por favor amateur leí una vez que un teórico decía que salvo algún zumbao nadie en la empresa se levanta por las mañanas diciendo le voy a generar malas experiencias y cabreos al cliente pero ocurre entonces nos está dando una visión muy interesante de lo bonito pero seguro que como líderes de experiencia y cliente en las organizaciones que son complejas por naturaleza os encontréis con limitaciones y obstáculos en el camino para conseguir diseñar y desarrollar experiencias positivas en los clientes ¿Cuál pensáis que son las principales limitaciones que la mayoría de las empresas tienen por su propio funcionamiento para conseguir resultados como los que nos habéis contado? Si queréis yo te cuento mi experiencia evidentemente en mis hoteles la mayoría o procuramos que la mayoría sean buenas experiencias pero también las hay malas o negativas pero para mí creo que para el cliente es una es una oportunidad precisamente para ver la vuelta nosotros recibimos al año tenemos la suerte de estar en un sector en el que el cliente ya sabéis pasa por la habitación y te deja el comentario en el TripAdvisor o en el Booking o en tu web o en redes sociales es permanente el TripAd que para nosotros es nosotros no utilizamos estos canales para vender no queremos utilizarlos necesariamente para vender sino nuestro principal objetivo y creo que es lo más importante es permitirnos estar en un contacto muy directo con el cliente como te decía recibimos centenares de miles de comentarios al año y en mi casa se contestan todos y en el día se contestan muchos no son buenos se contestan los buenos los normales y los negativos es más los negativos se contestan si cabe más rápido y para nosotros es una gran oportunidad porque yo creo que un cliente que sale cabreado como tú decías pues mil circunstancias errores humanos o no ese día el agua caliente hubo un problema con la caldera cosas que pasan y para el cliente el día que el agua le salió fría le da igual que los 364 horas del año el agua de la ducha sea perfecta él estuvo ese día y fue mal evidentemente se va cabreado y no considerará que el rumit es fantástico pero si pone un comentario muy enfadado o se lo dice en recepción o lo manifiesta de alguna manera que como digo cada vez es más tendencia hacerlo de esta forma nosotros lo que intentamos es inmediatamente contestarle ponernos obviamente en sus zapatos pedirle disculpas buscar una solución darle algo que pueda minimizar esa situación en la que él se puede encontrar frustrado desde nuestra experiencia ahora ya hablando de la experiencia del empresario y no del cliente es muy curioso ver como puede cambiar las personas como cambiamos todos cuando nos sentimos comprendidos cuando vemos que la otra parte se ha puesto en nuestros zapatos en general la mayoría nosotros somos comprensivos ante problemas y fallos cuando la otra parte te entra o reconoce te responde rápidamente e intenta a la medida posible poner soluciones yo creo que con imaginación y con y bueno pues en el fondo puede ser una forma de sorprender a lo mejor no le hemos conseguido sorprender en la experiencia del hotel y sin embargo a alguno le hemos conseguido sorprender dándoles una solución una hora después de poner un comentario en una red social esto es un poco nuestra nuestra metodología en eso estoy muy 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 de acuerdo todos tenemos errores de hecho lo malo de trabajar en ING que siempre encuentras a alguien en una boda o en una charla que te hace el comentario pues a mí el otro día no sé qué me pasó con la tarjeta que tal y bueno pues cosas que con 2.700.000 clientes efectivamente son cosas que que pasan yo creo que es muy importante saber reconocer saber pedir perdón al cliente y así lo hacemos a mí me parece alucinante el departamento que lleva la parte de reclamaciones la capacidad que tiene efectivamente de dar la vuelta a una situación de entrar un cliente muy muy enfadado y el cliente acaba diciendo este es el banco en el que creo y eso es impresionante para poder llevar a cabo buenas experiencias una cosa que a veces también tenemos que tener cuidado que puede ser puede ser una limitación es en todo lo que es el ecosistema alrededor del banco todos los los proveedores con los que trabajamos pues desde el proveedor que envía el paquete de bienvenida al cliente o que le envía la tarjeta financiera tenemos que tener mucho cuidado que todo eso esté bien controlado y siga los mismos estándares que nosotros queremos tener porque al final muchas veces ellos son el punto de contacto con el cliente ellos son la imagen de ING aunque no sean realmente gente de nuestro equipo entonces yo creo que ese es un tema importante y luego bueno siempre está el tema de los costes cuando lo miras con una visión muy cortopracista pues a veces dar una buena experiencia de cliente puede suponer coste mi experiencia es que el retorno es tremendo entonces siempre merece la pena pero bueno esto hay que hacer bien los números para convencer a los financieros que siempre es importante los problemas nosotros creamos muchos problemas a las compañías como el que vosotros 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 lo creáis apuesta para luego solucionarlo no eso es mala imagen mala tensa humores pero en realidad yo creo que no es una cuestión del problema sino de la solución que tomes para aportar para solucionar ese problema tú puedes generar problemas y un cliente de Apple tú le generas un gran problema y no va a cambiar no va a cambiar en un porcentaje alto ¿vale? de su terminal es decir de su iPad de su iPhone un cliente que tiene en general una buena experiencia es un fan es decir yo no cambio de un club de fútbol a otro yo no cambio de de las motos es decir de de Davidson a a a Toyota ¿no? no sé mucho de eso ¿vale? a Yamaha o la que sea es decir lo que te hace la experiencia de clientes es pues aumentar las barreras de salida con respecto o aumentar la predisposición del cliente a afectar errores de la compañía nosotros en cuanto al tema de reclamación es decir conocer es un básico es decir conocer cómo está ese cliente y si tiene un error o tiene un problema contigo pues conocerlo de inmediato y darle una solución es algo básico es decir algo que tenemos que hacer las compañías para estar en el mercado y y que la gente espera como mínimo eso de ti ¿vale? Hace años hicimos una experiencia basado en un dato es decir el 5% de los clientes que están insatisfechos reclaman eso pasa es decir el trial advisor o el ING es decir una persona yo he ido a muchos hoteles y solo he puesto un comentario en trial advisor porque ya eso era la leche pero no en cambio he dejado de ir a muchos los problemas y eso lo hemos visto antes de retención es decir por los que abandona un cliente una compañía son derivados de un servicio es decir de algo de un problema que ha tenido nosotros hicimos una derivada de eso hicimos un piloto que se ha convertido en una de las prácticas fundamentales de SAGE al respecto que es inventamos un índice que es el IEC que es el índice de experiencia del cliente es decir cada cliente tiene casi todos los clientes tienen un índice dentro de la base de datos que lo que hace es ver el estado emocional de ese cliente con respecto a ti claro en la gestión de ese índice si ese índice que se basa por las reglas del NPS que ha contado antes Antonio y que son muy exigentes es decir un A6 es un terrorista ¿no? 9 y 10 está bien lo que hacemos es lo siguiente es decir todo cliente que valora un A6 esa encuesta lo gestionamos es decir lo llamamos vemos que le pasa le damos la solución oportuna pero cualquier departamento ¿no? y cualquier cliente que pone un comentario dentro de ese índice eso ha mejorado bastante la experiencia percibida y realmente sorprende al cliente porque nadie se espera que contestando una encuesta de tres preguntas en este caso que es el índice de experiencia de clientes se derive y se dispare 20 procesos dentro de la compañía para que ese cliente se sienta a gusto y cambie su percepción con respecto a nosotros a una marca ¿no? a Asaje y la verdad es que ha funcionado de maravilla no solo el relacionar a una reclamación sino también adelantarnos a cualquier insatisfacción que tenga ese cliente o sea por mínima que sea el IF es básicamente un es anticiparnos a a que la persona reclame y que el 95% nos abandone por por un error o por un servicio mal prestado si yo quiero contestar también a David que viene de Orange no, no, yo te contesto no, no, no si te preguntara sobre Orange que soy cliente tuyo pues me pongo el sombrero del profesor en el año final de 2010 Harvard Business Review publicó un estudio sobre 75.000 entrevistados a esas tres preguntas lo hicieron sobre empresas de varios tamaños varios géneros tipos de edad distintas ¿cuánto influye el servicio al cliente sobre la lealtad? de tu lealtad a un cliente ¿cuánto influye el servicio que te dan a ti? segundo ¿qué actividades de servicio incrementan la lealtad de esta cadena de servicio al cliente cuál es que más está valorado y que menos y si podemos incrementar la lealtad sin subir los costes es posible este milagro de dar un mejor servicio a tus clientes sin que superar el coste de alguna manera crear un océano azul también en eso el estudio es muy complejo yo lo he resumido en 10 puntos pero voy al grano si no Ramón me empieza a regañar básicamente el cliente no espera que le regales nada el cliente sube su lealtad luego no le regala las cosas sino cuando reduce sus esfuerzos para tratar contigo luego los consumidores sobre todo los servicios remotos los servicios online castigan más o más servicio en lo básico de lo que recompensan si tú les sorprendes si tú le das algo que no esperan luego un tema importantísimo los directores de los call centers el 89% de ellos está convencido que te están sorprendiendo con algo bueno y consiguen este éxito solo en el 16% de los casos hay un gran gap entre la percepción de ofrecer un mejor servicio y de que de verdad la gente se sorprenda por eso luego se capta por la calidad por la imagen por lo bueno de tu producto y se pierde clientes por errores en el servicio de atención al cliente es lo que estaba diciendo Javier sin que hubiésemos hablado antes de eso otro tema es importante y lo acaba de decir aprovechar cualquier contacto cualquier momento de la verdad a menos que no sea una queja de estas a punto de llamar al abogado para ayudarle y anticiparte a su futuro nunca intenta darle un no darle una alternativa cuando un cliente te quiere algo quiere algo de ti y si no puedes apúntatelo para meterlo en todos los procesos a partir de ahora tratado de esta manera de los clientes que llaman el 57% antes se han informado en la web por lo tanto no hay vienen muy preparados mucho más preparados normalmente los que estamos nosotros para responderle y sobre todo aquí se introdució un nuevo concepto que era el del Customer Effort Score es decir medir cuánto es complicado para el cliente hacer negocio contigo por lo tanto las compañías creen a veces que los clientes prefieren la atención del teléfono por ejemplo y no es cierto la gente prefiere autoservirse si tú no le das valor y prefiere hacerlo en cualquier otro momento espero ¿te hemos respondido de ahí? si no sigo yo tengo más a ver más preguntas quiero una pregunta mala digo en EGT te me estáis engañando no sé pongámosles un poco de adrenalina a esto a otro a mis amigos de Saje que conozco que no pasa nada le dais el ahí a uno antes perdóname luego venimos a ti adelante por favor es una pregunta de un usuario en Twitter de JM Díaz Lozano que pregunta cómo medís el coste que la empresa se puede permitir para obtener un nuevo cliente es decir no el coste de adquisición sino cuánto se puede permitir la empresa para adquirir un nuevo cliente el coste de adquisición si supongo que se referirá a un coste monetario yo imagino lo tienen medido al centavo a ver ¿quién es que quiere contestar a eso? contestaré yo vamos a ver tenemos aquí otro concepto no sé cuánto se gasta ING Direct en adquirir un cliente pero si la pregunta es una pregunta muy buena porque introduce la siguiente métrica de valoración que es el Customer Lifetime Value el Customer Lifetime Value es la suma del margen bruto que los clientes nos dejan en su ciclo de vida menos el coste de adquisición por lo tanto evidentemente el coste de adquisición es un valor brutal para saber si hacemos negocios con esos clientes o no porque hemos sabido que no todos los clientes son buenos en un caso que usamos aquí en el curso un caso sobre Starbucks la diferencia entre un cliente normal que se gasta 200 dólares al año un cliente satisfecho se gasta 800 dólares más y un cliente muy satisfecho se gasta 2.200 dólares más es decir que la diferencia en términos de ingreso y de margen bruto de un cliente muy satisfecho es brutal con respecto a un cliente normal por lo tanto por eso es tan importante valorarlo adelante por favor yo quería hacer un comentario sobre el informe que has mencionado es muy curioso porque yo lo tengo impreso siempre encima de mi mesa porque no has dicho como se titulaba que se titulaba stop trying to delight your customers y uno de los argumentos fundamentales que va en contra es una enmienda a la totalidad de muchas de las justas que estáis diciendo es que demuestra como financieramente sobrespectar a la mayoría de los clientes es financieramente no rentable o sea lo que demuestra con muchas industrias es que y con una base muy grande es que muchas veces tomamos esto de experiencia de cliente se nos olvida para mi lo básico que alguno lo ha mencionado por ahí que es que las expectativas que tienen nuestros clientes muchas veces no las igualamos el problema es que ya no estás jugando en la liga de sobrespectar estás jugando en la liga de yo espero este servicio y tú me lo das y si me lo das estás igualando no estás sobrespectando o sea lo que demuestra y yo creo firmemente en eso es que es mucho más bonito hablar de experiencia de clientes desde el punto de vista de sorprender cuando el 80% del trabajo va de igualar o no cagarla que en casi todo de nuestros negocios hay mucho de meter la pata constantemente salvo que trabajes en Apple en Ferrari y en cuatro empresas más que son las que a lo mejor pueden jugar en la liga de sorprender todos los días ¿no? ¿cómo valoráis esa conclusión? y evidentemente espero que no estés de acuerdo porque si no no entiendo nada yo sí que estoy de acuerdo yo personalmente sí que estoy de acuerdo el 97% de nuestros contactos son contactos en internet canal móvil de los contactos de nuestros clientes perdón en esos contactos lo que el cliente quiere es que le hagas la vida fácil no quiere que le sorprendas que le hagas la vida fácil y que no falles no falles en el sentido de que el sistema funcione sea rápido y haga lo que él quería hacer sorprender para mí es cuando ya hay entras en ese 2,5% de contactos que son con personas ahí sí que tienes que tienes que hacer algo diferencial porque además son momentos que el cliente va a recordar pero en todo lo demás yo estoy de acuerdo ten cosas muy sencillitas muy sencillas muy claras y que no fallan eso es lo que quiere la gente yo estoy convencido no quieren tampoco arcos de iglesia ni cosas yo creo que es por niveles digamos lo que espera un cliente de una marca de una compañía es lo mínimo que tú tienes que ofrecerle dentro de tu portfolio si no hay digamos una diferencia entre lo que espera el cliente y lo que tú le quieres a partir de ahí y si das ese mínimo exigido por el cliente yo creo que tú puedes sorprender al cliente y sorprender al cliente es digamos que en la boda cuando vaya contigo a hablar de mi gente te cuente y habla con una persona que eso es muy difícil es decir yo hago cursos con mucha gente y pregunto de las experiencias que tenéis al cabo del día con compañía y está medido son el año 2004 eran 3000 ahora serán muchas más ¿no? ¿de cuántas te acuerdas tú? esa es la barrera ¿vale? y eso es lo que queremos conseguir con la experiencia del cliente y con la sorpresa como elemento pues a generar ¿de cuántas te acuerdas tú? no sé normalmente la gente lo que dice es yo me acuerdo hace 10 años en un taller que dejé o yo me acuerdo que fui a una tienda o yo me acuerdo que hablé con una hace 4 años es decir se acuerdan de experiencias normalmente negativas de experiencias hace mucho tiempo es decir no cercanas en el momento y esas son las que cuentan es decir esas son las que generan el NPS o generan digamos la recomendación de un cliente con otros clientes ¿no? al final la sorpresa es un generador de eso y físicamente es grabar dentro de la cabeza dentro del cerebro de tu cliente una experiencia positiva que digamos predisponga ese cliente contigo hacia ser más permisible a los errores comprar más renovar sin ninguna duda aumentar los precios es decir yo creo que de eso hablamos ¿no? y no sé si quieres algo más pero para eso que tú dices que la interacción personal es una oportunidad por eso esas son las que hay que cuidar y a los canales que hay personas atendiendo al cliente hay que darles toda la capacidad para hacer lo que tú dices para comprometerse con solucionar el problema del cliente y que se le quede y no vamos pero en nuestro sector por lo menos o en nuestro banco por lo menos esa es una parte pequeña de los contactos por eso ya vemos algo especialmente costoso que la vida son casi todos la verdad que para nosotros el tema de generación de expectativas un poco la línea de lo que tú estabas contando ha sido un tema clave que hemos trabajado muchísimo en los dos últimos años la parte peligrosa que tiene y que lo hemos podido experimentar yo puedo hablar de la experiencia del sector yo lo que estoy viendo en mi sector y probablemente esté pasando en muchos sectores es que con la crisis con la dificultad de captar clientes hemos o han sobreactuado yo me meto también nos ha podido pasar en el que tú muestras la cara más bonita de manera que generas una expectativa luego cuando el cliente consume evidentemente no cumple la expectativa esta es una buena o es una solución entiendo en momentos complicados en que necesitas resultados de corto plazo pero evidentemente el medio plazo y largo plazo te lo estás cargando y esto es realmente peligroso y en eso estoy completamente de acuerdo contigo en nuestro caso el problema que tiene que tiene Roommate es que paralelamente a lo que hemos trabajado de experiencia de cliente hemos trabajado con mucha fuerza todo el tema de branding y de comunicación la empresa constantemente está saliendo de los medios en prensa haciendo cosas innovadoras con artistas con gente del cine del teatro famosos actividades tiene una imagen de la compañía de innovación de algo fresh cool como lo quieras llamar que a nivel marca a nivel branding la gente genera una expectativa cuando te viene al hotel bueno pues puede pensar en que es algo más de lo que es la mayoría de nuestros hoteles que no dejan de ser tres estrellas con un precio bastante razonable y esto es algo que dos años y dos años para acá hemos intentado buscar el equilibrio no lo terminamos de encontrar pero estamos trabajando en ello cómo conseguir sin perder ese poder de marca que tú hablabas cultura marca y que al final evidentemente te genera clientes que vienen a ti cómo poder compensar con la experiencia que viven desde el punto de vista de no ser exagerados con el tema de la generación expectativa nosotros lo que hemos trabajado mucho es que en la forma de comunicar directamente con el cliente intentamos ser muy muy realistas y muy cercanos a lo que de verdad va a esperar nada de poner las fotos más bonitas del hotel nada de contar todo lo maravilloso que tenemos y de esconder lo que no sino todo lo contrario nuestras fotos son más o menos de las habitaciones normales si tenemos garaje como en algún caso tenemos donde parcar es de verdaderos magos del volante lo ponemos ¿no? ponemos difícil aparcar para coches pequeños como muchos de tamaño medio y ya lo advertimos ¿no? y así con muchos elementos de manera que intentemos que cuando el cliente venga no se sienta defraudado porque me han contado o he visto en la web o de alguna manera una milonga de todas maneras esto ya lo vimos cuando el profesor Cano publicó sus grandes tres factores básicos de la satisfacción y lealtad hablaba de factores básicos es decir que si tú esto lo dice el estudio de Harvard y lo entendemos digo que si tú no das un servicio básico la gente es imposible que esté ni satisfecha ni leal ¿no? eso lo dan por cierto luego el factor de performance va en base a la performance que le das los factores de excitement son aquellos que nos espera pero volvemos al principio digo que si tú a alguien le das una actualización sucia el año no funciona por mucho delight que tú les quieras ofrecer el servicio básico va a misa Ramón me tenía que decir seguro que vamos tarde hay una pregunta ahí atrás adelante por favor muchas gracias bueno muchas gracias por la charla yo creo que está siendo muy interesante pero me ha sorprendido una cosa que es que se está hablando todo el tiempo de experiencia de cliente y yo pensaba que iba a hablar a alguien de experiencia de usuario para mí son cosas muy distintas una cosa es la experiencia del usuario y otra cosa del cliente el cliente es el que paga y nadie ha hablado aquí del momento del pago y en cambio no se ha hablado de la experiencia del usuario y hay tres casos hay muchos más pero yo veo tres casos muy claros donde hay una diferencia entre el usuario y el cliente uno de ellos es por ejemplo pues el iPhone donde los hijos que son usuarios y no han pagado el iPhone están deseando jugar con él y a ver si el padre cambia al siguiente iPhone a ver si el padre cambia al siguiente iPhone para quedarse ellos con el anterior los usuarios prescriben a los clientes muchas veces el segundo caso es por ejemplo y aquí en España me abrieron los ojos cuando visité una de las fabricantes de piezas de coche que hay varias en España muy buenas donde para diseñar sus productos se traían a usuarios no a clientes porque el cliente es la Volkswagen es la Toyota y se traían al usuario final a los niños que tocaran las petapicerías las mancharan que olieran las telas que sintieran el asiento para después ellos ofrecer el producto y vendérselo a los que les pagan y el caso más paradigmático y más extremo de una diferencia notable entre un usuario y un cliente son los servicios digitales tipo Google donde son gratis y el que paga en realidad es otro es la publicidad pero lo que se está cuidando es al usuario y la pregunta es ¿es intencionada esta diferencia? ¿se va a hablar solamente de experiencia de cliente o se distingue y distinguen los demás los otros oradores entre experiencia de usuario y experiencia de cliente? Permíteme que le conteste ¿cómo te llama? perdona Fernando Fernando Furnón Fernando estamos reclutando profesores para el máster te acabas de ganar una plaza seguro nosotros aquí en nuestras clases tenemos el caso Barbie donde es un caso que va ni pintado entre el usuario y el cliente el tema es que esos tres caballeros me temo que para ellos el cliente y el usuario prácticamente tienen muy pocas diferencias por eso que hemos hablado de eso ¿queréis puntualizar sobre eso? pero te hemos fichado como profesores Ramón por favor al ataque con este señor a mi me parece maravilloso la puntualización yo en mi caso por ejemplo que puede ser más que se parezca o que haya diferencias entre cliente y usuario de no lo sé yo conto el mío nosotros medimos quien quien es la persona que recibe el servicio utiliza la aplicación informática etcétera en mi división en concreto yo pertenezco a SAGE SAGE está dividido en divisiones en otras divisiones no es así en mi división en concreto es nuestro cliente es la PYME y la PYME es pequeña o sea no es 250 empleados son 5 empleados como muchos 10 empleados como muchos en ese caso si coincide en gran porcentaje en concreto un 75% el dueño de la PYME que al final es digamos el que lleva las cuentas el que lleva la contabilidad con la figura de cliente usuario pero si cuando te planteas un programa de experiencia tienes toda la razón tienes que plantear a quien va dirigido la generación de esa experiencia en otras divisiones que van a grandes compañías pues yo sé hay colegas míos que trabajan con 5 o 6 figuras responsables de sistemas el director financiero y ahora cada vez más es el el fijo más importante en este momento el director comercial el director en mi caso en concreto es decir en mi caso en concreto digamos de mi división de SAGE son PYME y en ese el 75% coincide la figura de cliente y usuario en la parte que yo os he ido contando estaba enfocándome más en el concepto de usuario para nosotros que en una gran parte coincide hay otra parte que claramente no coincide que es el cliente corporativo en muchos casos el que usa el que realmente vive la experiencia en el hotel no es el mismo que contrata no voy a dar tanto que pago pero si el que toma la decisión de contratar a roommate en este caso nosotros tenemos estrategias y planificado diferentes como aproximarnos y como hacer vivir experiencia en este caso de clientes separados de uno y otro obviamente como nos enfocamos a quien toma la decisión de contratar a la compañía para luego enviar a los empleados a vivir en los hoteles es unas necesidades y unas su toma de decisiones están basadas en conceptos totalmente diferentes y por lo cual le hacemos vivir una experiencia entre comillas totalmente diferente al que realmente luego vive en el hotel o sea que totalmente de acuerdo contigo sería capítulo de hablar de dos áreas completamente distintas que contratan una cuenta para el papá en tu caso en tu caso la diferencia es infarcial en un banco no entiendo pues Fernando te hemos contestado muy bien Ramón tienes una pregunta pero poquito no te rolles por favor no te rolles yo tengo yo tengo 80 slides académicas ahí en la escopeta en vuestras empresas por lo que habéis comentado y por algunas cosas que conozco claro la alta dirección si está muy comprometida con el desarrollo y con este concepto en el caso de Victoria ha comentado que nace la empresa por este motivo entiendo que es Santiago en tu caso o Karina pues lo mismo todo lo que leo lo que escribe lo que dice pero hasta qué punto al igual que habéis hablado de los empleados hasta qué punto el compromiso de la alta dirección si no hay ese compromiso no esto no va no por mucho que uno crea o no crea pero si no hay ese compromiso para entenderlo de esta manera y ayer lo hablaba con una persona en el primer discurso cuando nombran a alguien director general presidente es hablar del cliente y de los empleados el primero luego ya depende ya puede ser ya los clientes a lo mejor los empleados ya menos y con el tiempo pues depende o sea hasta qué punto el compromiso de la alta dirección y el otro concepto es que es la simplicidad yo leí hace poco un informe de Oracle que hablaba justamente de la importancia de la simplicidad a la hora de que el cliente seguramente en el mundo en el que estamos cada vez aprecia más que las cosas sean sencillas que las cosas sean muy simples el hecho de contratar la cuenta de granja en tres pasos y no que sea y eso y eso es ligado el tema de la simplicidad con la multicanalidad el hecho de tener siete caminos para poder contratar o que te des bien de aquí ahora pase ahora hasta qué punto eso es algo que sí aprecia el hecho de la simplicidad esa cosa muy sencilla crees que es un aspecto diferencial en la experiencia en nuestro caso como tú has dicho yo considero que la implicación de la alta dirección es fundamental es el empuje para todos los demás yo creo que el ejemplo o el espejo en donde mirar el resto de la organización y por tanto es fundamental para ir en el caso de una empresa nuestra con poco tiempo pocos años es ir fabricando ese ADN que ir trasladando a todos y que a su vez podamos trasladarlo a nuestro caso con la complementación la complejidad que tiene teniendo hoteles en Latinoamérica en Europa en Estados Unidos complica un poco la transmisión de ese ADN de marca y por tanto nuestra implicación de la alta gerencia mayor si cabe en cuanto a la simplicidad totalmente de acuerdo yo creo que tanto desde el punto de vista de cliente como de empleado yo creo que es fantástico desde un punto de vista docente complicar todo lo que son estas estrategias súper complejas es el esquema que veíamos antes tridimensional que está muy bien trabajarlo pero al final lo que veíamos la experiencia la transmite nuestro empleado final que es el eslabón y el que está en contacto y yo por mi experiencia en gestión en este caso creo que es más simplificar las cosas y que se han entendido tres objetivos claves y unos métodos sencillos y aplicados que no quizás complicarnos en estrategias que muchas veces se quedan en un nivel de gerencia o en un cajón de una mesa del directivo y realmente no se traslada con la profundidad necesaria y desde el punto de vista del cliente en mi opinión la simplificación el que nos haga las cosas sencillas como tú decías la facilidad en que yo pueda comprar o acceder y por otro lado yo también diría también como muy importante los detalles ligado a la humanización yo creo que os pongo un ejemplo yo de los últimos cuatro días he estado en cinco ciudades diferentes tomando aviones aeropuertos y yo personalmente me siento mal tratado en general los tamaños de los aeropuertos la complejidad de todo en el fondo te agota te da la sensación como que todo tiene un tamaño deshumanizado parece que todo está pensado menos en el que tenemos un tamañito y que tienes que moverte por ahí con cierto confort entonces al final yo creo que un objetivo nuestro y nosotros así lo aplicamos es la humanización del servicio y sobre todo del trato en la medida que tú te sientas humano digamos yo creo que se agradece mucho y en ese sentido nosotros lo aplicamos pues muchas veces pensando en los detalles las iba ligado un poco con lo que tú decías antes no creo que sea tanto el ofrecer más tú decías cuánto me cuesta cuánto tengo que pagar más por ganar experiencia de cliente pero yo creo que sería el error de cometer basarnos en el qué y no en el cómo como decía antes yo creo que desde mi punto de vista es mucho más importante el cómo y no se trata tanto te digo un ejemplo nuestro muy sencillo no se trata tanto de dar un desayuno con 50 productos yo creo que es mucho mejor como en nuestro caso que el desayuno lo vemos hasta las 12 por ejemplo que es tan típico como que vas a las 10 de la mañana y hay 3 desayunando y vas a las 11 menos 5 y hay 14 o 50 bueno en nuestro caso hasta las 12 pero si un cliente llega a las 12 a las 12 y cuarto 12 y 10 en lugar de poner mala cara que suele ser lo habitual le dices no no papá encantado ¿qué le apetece? le saco lo que quiera ese trato esa humanización de las cosas yo creo que es un pequeño detalle pero que al final es lo que realmente te has ganado ese cliente lo has fidelizado y a lo mejor el resto de temas no cumplimos la expectativa porque era muy alta pero con ese pequeño detalle te has ganado la experiencia ¿queréis desarrollaros un poco más los mis vecinos de mesa? ¿alguien de público quiere contestarle a este a este señor? no sé cuánto tenemos todavía Fernando ¿te apetece contestarle algo a este señor? entonces digo ahora sé quién eres una larga experiencia de gestión ¿esta filosofía viene top down o se puede hacer bottom up? es muy complicado ¿no? hacerlo desde abajo yo creo que tiene que venir de los dos lados una una cuando encontramos una estrella en mitad del público y no la utilizamos gracias bueno yo creo que hay que hacerlo desde los dos lados y yo creo que implica una una revolución si se está dispuesto desde la desde la dirección máxima de la empresa a asumir esa revolución interna en definitiva yo creo que lo habéis dicho muy bien de lo que se trata es de vender una expectativa consistente creo que lo dijiste tú y es el caso de ING y otro caso y creo que es paradigmático es el caso donde es una filosofía que viene desde arriba y va hasta abajo que es el caso de Ryanair y Ryanair a mí me encanta porque uno sabe exactamente a lo que va y ya está y uno no se defrauda es lo que es y ya está te gusta bien no te gusta pues tienes otras pero es lo que es yo creo que no se puede sobrevender un servicio o una experiencia ni se a poco subvender y es cuando empieza la discrepancia y eso tiene que venir creo que una filosofía como decía desde arriba pero ser muy flexible para tomar las experiencias de los empleados y de los usuarios y de los clientes porque las ideas para la mejora vienen desde abajo pero tiene que ser una filosofía de la casa revolucionaria bueno ya nos están cortando los micrófonos aquí me gustaría que los tres pensarais en algo inteligente por favor algo que quede y así que en twitter que se queda nuestra aportación a la humanidad ¿qué le aconsejáis a nuestra gente que tienen que hacer para mejorar en su empresa esta cosa que hemos hablado de experiencia de cliente ¿cuál es lo más importante? y naturalmente un pitch de 20 segundos Javier 20 segundos yo por la experiencia de mi vida entender muy bien de qué estamos hablando cuál es el concepto que hay detrás de esto lo que entendemos es las emociones que somos capaces de generar en las interacciones que tenemos con el cliente esa es nuestra definición es algo etéreo algo que hay muchas definiciones yo creo que lo primero y es lo que más nos cuesta a nosotros es entender de qué estamos hablando lo primero que tenéis que hacer es entender a vuestros clientes y a los usuarios para no quedarnos cortos a ver un consejo 20 segundos si tuviera que decir qué creo que es lo más más importante es el personal el equipo de la empresa yo creo que si el equipo no tiene claro a qué juega un poco lo que tú decías claramente lo que es la compañía cuál es la cultura qué es lo que vende y qué se espera de él y por tanto de ofrecer a los clientes que esté enganchado con la compañía y es imposible desde mi punto de vista llevar a cabo un buen proyecto de experiencia de cliente empezar por ahí y a partir de ahí puedes hacer cualquier cosa si no no sale Javier yo creo que si 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 no nos tomamos así la experiencia de cliente el futuro de la compañía es es muy complicado es muy complicado de verdad creo que necesitamos empresas que se tomen en serio la experiencia de cliente porque el cliente cada vez tiene más capacidad de decidir cada vez tiene más influencia tenemos que apostar por eso bueno ha sido un placer estar aquí en esta mesa gracias por esos aplausos naturalmente esto es el principio es el principio de la experiencia ahí fuera encontraréis una batería de gente unas cajas hay que pasar por caja ahora por lo menos que os llevéis un buen folleto de nuestro producto va a ser un programa extraordinario que David va a dirigir y estáis todos súper bienvenidos a participar en nuestro programa muchísimas gracias por estar aquí hoy gracias aplausos aplausos